conmocionó al mundo porque tiene que ver con una carta secreta cuyo contenido se filtró justamente a través de esta publicación. Una carta del Papa Francisco al excelentísimo Nicolás Maduro Moros sin hacer mención a su carácter de presidente, ¿no? Un dato notorio. Vamos a ver algunos fragmentos. Lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. Se está hablando de reuniones que datan del año 2016. Corregime si estoy equivocada, Sergio. Bien, el siguiente fragmento. La serie de solicitudes es para que el diálogo se desarrolle de manera fructífera y efectiva. Y obviamente está hablando de un pedido de diálogo real con los sectores de la oposición frente a la cual el madurismo, digamos, el chavismo, ha arremetido de manera muy, muy fuerte incluso desde la era de Hugo Chávez Frías. Bueno, ¿cómo leer esta filtración? Bueno, yo creo que más o menos se venía anunciando porque el Papa, si bien en el vuelo de regreso de Panamá había manifestado su disposición a ayudar, obviamente tenía que ser bajo condiciones realmente convenientes de que no se cayera otra vez en un nuevo fracaso. Y ya que la cosa venía complicada, quedó clara con unas declaraciones del Cardenal Porras a nuestro colega y compañero Nelson Castro, donde dijo claramente que así como estaban dadas las cosas, una presencia del Papa sea como facilitador, que me parece que es la palabra más adecuada, era completamente inviable, dijo el Cardenal Porras, que está a cargo del Arzobispado de Caracas, la máxima autoridad católica de Venezuela, era inviable porque Maduro se aprovecha de todo esto. Dijo textualmente Porras, cuando tiene el agua al cuello busca este tipo de artificios para ganar tiempo y perpetuarse en el poder. O sea, no podía intervenir el Papa en estas circunstancias en las cuales Maduro no da señales de querer ceder. Y está claro que hoy, llegada a esta situación, la única salida posible son elecciones. Cuanto antes en Venezuela, es decir, una facilitación del diálogo del Papa tiene que desembocar claramente en esto. Y más allá de que se continúe la penuria tremenda de los venezolanos, bancarse el Papa, un segundo fracaso, cuando está siendo además acusado de debilidad por algunos sectores que no es lo suficientemente firme con Maduro, hubiese sido políticamente para el Papa realmente desastroso. Pregunto desde la absoluta ignorancia en todo este tipo de cuestiones diplomáticas y papales. ¿Puede el Papa, al margen de un posible diálogo entre las partes, siempre y cuando ambas partes, Guaidó, Maduro, Maduro, Guaidó, lo pidan? ¿Puede al margen de esa negociación o esa intervención hacer una sugerencia, un pedido, una invitación a elecciones libres? Pedirlo él directamente podría ser una posibilidad. Yo lo que sí estoy seguro, y creo que acá coincidimos unos cuantos colegas que seguimos estos temas, es que por debajo de la mesa, vamos a decirlo así, o digamos reservadamente para que suene mejor, estoy seguro, segurísimo que el Vaticano está interviniendo, supongo con la OEA, con la Unión Europea, yo creo que debe haber un montón de gestiones reservadas que nosotros no sabemos que se están realizando en este momento con la participación del Vaticano, de eso no tengo ninguna duda. Es habitual.